Mataron a su padre. ¿Tienes que casarte con esa o nos quedamos en la ruina? Aunque me case, tú seguirás siendo mi amante. Por tu culpa nuestro hijo está enfermo. Mi marido es intachable. ¿Tú crees en ellos? Yo no creo en los hombres. 1 de septiembre, 6.15 de la tarde.